¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme rápido! ¿Pero mi amor, qué pasó? ¿Por qué tú estás atracado con mi hija? ¡Déjame! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Yo quiero saber cómo está allá de ella ¡Vamos a ir bailando! ¡Ay, pero yo quisiera! ¡Yo quisiera! ¡Déjame, que tú estás con alguien! ¡Mira! ¡Mira, que tú estás atracada! ¡Mira, que tú estás atracada! ¡Mira, como yo me sacrifico por ti! ¡Pas tener todo por ti! ¡Te mantengo! ¡Y tú aquí en la casa siempre hay... ¡Me tienes una mujer ahí así! ¡Yo quisiera saber! ¡Viste acá! ¡Viste acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Tú no me hagas fracasar! ¡Mírame! ¡No me hagas fracasar! ¡No puedo creer nadie! ¡Déjame entrar! déjame ver, déjame ver si tú por aquí te vas a sacar porque esa cosa me va a cerrar a mí y yo la veo abierta mira, 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 mira yo no puedo perder de tiempo yo sé que no lo hago no me hagas esto 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 no, no, no a ti no le importa no le importa no me hagas esto 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 Gracias por ver el video